...abrimos tiempo de entrevista en una veinticinco... ...tenemos ya en los estudios de Radio Orihuela Cadena Ser... ...a Mónica Oltra, ella es diputada autonómica por Compromís... ...también se ha presentado dentro de este partido a las primarías... ...para ser candidata a la presidencia del Gobierno valenciano... ...hablaremos de este asunto, saludamos en primer lugar a Mónica... ...hola, qué tal, muy buenas... ...hola, buenas tardes... ...porque esta tarde aquí en Orihuela he impartido una conferencia... ...en la aula de la CAM, que lleva como tituló Regeneración Democrática... ...bueno Mónica, vamos a empezar por aquí... ...si te parece, ¿de qué has hablado en esta conferencia? Bueno, sobre todo hemos hablado de dos emergencias... ...una, precisamente la emergencia democrática... ...en una comunidad autónoma donde hemos tenido el mayor impacto... ...por corrupción prácticamente de toda España... ...y otra, la emergencia social, ¿no?, de las personas que en este momento... ...prácticamente uno de cada tres valencianos vive en el umbral... ...o por debajo del umbral de la pobreza... ...lo cual supone, bueno, pues no tener una vida digna, ¿no? Y de esto es de lo que hemos reflexionado... ...y de la política como herramienta para combatir estas dos emergencias... ...la emergencia social y la emergencia democrática, ¿no? Y por un lado ir hacia una democracia fuerte... ...una regeneración de la democracia... ...una democracia que sepa defenderse del poder... ...y ir hacia un modelo económico que tenga a las personas en el centro, ¿no?, ...y no en la periferia. ¿Realmente se percibe que las próximas elecciones de 2015, en mayo de 2015... ...las autonómicas, por primera vez después de muchos años aquí en la Comunidad Valenciana... ...es factible que ocurra realmente algo, que haya un cambio político? Bueno, yo estoy convencida y eso además... ...cuando te relacionas con la gente te das cuenta, ¿no?, que hay como un ambiente de cambio... ...después de 20 años y sobre todo los últimos años de mayorías absolutas... ...que se han confundido con poder absoluto y donde el gobierno ha pensado que podía hacer cualquier cosa... ...la gente tiene ganas de cambio, ¿no?, y tiene ganas de construir algo alternativo... ...es verdad que son tiempos difíciles, muy difíciles, que hay mucha incertidumbre... ...que va a ser muy difícil salir del agujero que estamos... ...pero yo percibo que hay ganas de arrimar el hombro y de salir adelante todos juntos. Pues precisamente por eso, se presenta a las primarias internas... ...con la intención de encabezar la candidatura de Compromís... ...pero hay que pararnos en este tema porque no ha sido un camino de rosas... ...o al menos ha complicado más de lo que en un principio preveía que se podía complicar... ...hay que recordar que Compromís es una coalición donde principalmente está... ...el bloc, iniciativa, el SVERS, y durante las últimas semanas se produjo un pequeño enfrentamiento... ...que también hay que decir que ya está resuelto entre bloc e iniciativa... ...porque no se ponían de acuerdo con el reglamento de las primarias. ¿Esto cree que cara a la galería ha podido perjudicar a Compromís esa imagen de esas pequeñas luchas internas? Bueno, yo creo que la manera de resolverlo que es que al final el 97% del Consejo General... ...ha estado de acuerdo con la propuesta de primarias. Ojo, que estamos hablando de la inmensa mayoría que han dado su apoyo al reglamento de primarias. Yo creo que ha sido una muy buena resolución porque al final es verdad que cuando un grupo humano... ...una coalición, un partido, la comunidad de propietarios de la finca... ...hay diferentes posturas, puede haber tensiones, pero el problema no es que haya tensiones en un grupo humano. El problema es cómo se solucionan. Y nosotros lo hemos solucionado muy bien. Y había diferentes maneras de encajar un reglamento con un objetivo. Y es que la democracia hoy en día ya no puede ser simplemente la democracia de las mayorías. Tiene que ser una democracia inclusiva. Una democracia donde todo el mundo pueda ser protagonista, aunque sea minoría. Y esto que lo hemos vivido en los últimos años, en reivindicaciones de derechos civiles de determinados colectivos, como los colectivos LGTB... ...pues cada vez que planteamos un modelo horizontal, pues es muy difícil porque también es ir a contracorriente. Pero yo pienso que el compromiso en este momento es tecnología política punta. No hay otra fuerza política en todo el Estado español que tenga un planteamiento de democracia inclusiva. Es decir, no tanto es importante quién tiene mayoría, sino en la medida que todos seamos mayoría-minoría, por raros que seamos, tenemos un espacio en esta democracia... ...un espacio de visibilidad, de influencia y nuestra opinión cuenta. Y eso lo hemos conseguido con la confección de las listas, que es muy importante. Que al final en las instituciones haya de todas las maneras de pensar, de sentir y de entender la vida. Y eso a nivel interno lo entendieron en el blog, al final. Sí, lo hemos entendido todos, ¿no? Y también yo creo que hemos entendido una cosa. Al final, cuando alguien está debatiendo con otra persona, siempre pone en valor lo que vale, ¿no? Yo valgo mucho. Y lo que hemos aprendido en este proceso es poner en valor al otro, ¿vale? Que esto, yo creo que si lo hiciéramos en toda la sociedad, avanzaríamos muchísimo y maduraríamos muchísimo. ¿En qué sentido? Es muy fácil valorarse uno mismo, ¿no? Es más difícil valorar al que tengo enfrente. Bueno, pues vamos a valorarnos mutuamente y nos vamos a mirar a los ojos viendo el valor del otro. Y yo creo que esa lección ha sido muy valiosa. Se especuló durante todo este proceso sobre la posibilidad de que, si finalmente Compromís se dividía, que Iniciativa se acercara a Podemos. Incluso todavía no se ha descartado esa posibilidad. ¿Tiene buena relación con Pablo Iglesias? O al menos es, no sé, lo que uno percibe si lee determinadas noticias. ¿Esto es descartable al cien por cien? A ver, buena relación. Nos hemos visto dos veces, ¿eh? Es que aquí se especula muchísimo, ¿no? Y sobre todo, se especula por una cosa. Y es que con Promis somos relevantes porque vamos a ser una fuerza muy influyente después de las elecciones, ¿no? Obviamente dependerá del apoyo de la gente, pero estoy convencida que en este momento estamos tan en el ojo público precisamente porque somos relevantes, ¿no? Igual le pasa a Podemos, ¿no? ¿Por qué? Porque en este momento hay un espacio emergente que es el espacio fuera de los dos partidos tradicionales PP y PSOE. Es decir, lo que está de bajada es el bipartidismo, PP y PSOE, y las fuerzas políticas que estamos emergiendo, que estamos saliendo con mucha fuerza, pues bueno, ahora mismo nos tienen muy en la visión. Yo sí que creo en el diálogo en la política. No solo entre los partidos que tenemos una visión parecida, y nosotros compartimos muchas cosas con Podemos, otras no, ¿eh? Pero vaya, compartimos un espacio, sobre todo, con Podemos, un espacio de decir hasta aquí hemos llegado, queremos otra manera de construir esta democracia, otra manera de organizar la economía, y por tanto ese espacio lo compartimos, pero yo creo que el diálogo en general en la política esa ha perdido mucho, ¿no? Porque las mayorías absolutas, sobre todo aquí en nuestra comunidad autónoma, lo que han convertido el Parlamento en un sitio donde se va a votar, no donde se va a debatir, ni a escuchar al otro, ni a transigir, ni a hacer propuestas dispuesto a que otra persona pueda cambiar parte de tu propuesta, y a saber que nunca nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Todo eso yo creo que hay que recuperarlo para la política, y en ese sentido nosotros estamos abiertos al diálogo, no solo con Podemos, sino con todas las fuerzas políticas que se sitúen en un horizonte de emancipación para las personas. ¿Y cómo ven desde Compromís lo que está ocurriendo? Ya sé que son problemas internos de cada partido y que no se suelen meter, pero ¿cómo está viendo Compromís la situación del presidente actual Alberto Fabra dentro de su partido, y ese tema de las firmas, pidiéndole a Génova que le dejen ser el candidato? ¿Cómo se ve desde su partido? Bueno, nosotros la verdad es que hemos construido un proyecto donde no hay que pedirle a nadie nada, ¿no? Y donde nosotros somos soberanos, ¿en qué sentido? En que nuestros candidatos los va a decidir el pueblo valenciano. Todo aquel, ciudadano o ciudadana, mayor de 16 años, que quiera participar en la confección de nuestra lista, va a poder hacerlo. Esa es la fuerza, ¿no? Tener que estar suplicándole a Rajoy, a Cospedal, para que te señalen con el dedo, para hacerte candidato, a mí la verdad es que me parece muy pobre, ¿no? Sobre todo, me parece al final hacer las cosas de espaldas a la gente que luego le pides el voto, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que a la gente que pides el voto no le das la palabra a la hora de confeccionar tu candidatura que le vas a mendigar a Rajoy, ¿no? Que encima te humilla. Entonces, a mí, sobre todo, me descorazona que sea el presidente de la Generalitat, porque es el presidente de los valencianos y valencianas, que tenga que estar mendigando a Rajoy. Y él debería plantearse la dignidad del cargo que ocupa, porque nos representa a todos los valencianos y nos debería representar mejor, no como un mendigo que va a Madrid a mendigar a Rajoy. Sé que esta entrevista nos está quedando muy de estrategia política, ¿eh? Primarias, internas, tema de listas, no hemos hablado ni de sanidad ni de educación, pero bueno, yo creo que por la época en la que estamos toca esto, y luego ya en precampaña y campaña nos adentraremos en los problemas de la comunidad, en las propuestas, etcétera, etcétera. Por eso quiero acabar la entrevista con una pregunta, con una hipótesis, que sé que los políticos rehúyen mucho, en parte con razón. ¿Qué pasará una vez que se constituyan las nuevas Cortes valencianas en un hipotético escenario donde nadie tenga la mayoría absoluta y los pactos sean los que finalmente, pues, mantengan a un gobierno valenciano? Compromiso, ¿con quién está dispuesto y con quién no está dispuesto a llegar a pactos? Vale. Ahí hay dos cosas. Bueno, una, de todos estos temas de sanidad, educación, la gente nos sigue también y nos puede seguir en Internet, todas las propuestas que hacemos el día a día y la gente, los ciudadanos y ciudadanas están muy al tanto de la política, y más hoy en día que hay mucho interés por la política. El tema de las elecciones. A mí como ciudadana nunca me ha gustado que se venda la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Entonces, cuando ya se reparten al pastel antes de las elecciones, aquí lo primero es que tiene que hablar la gente, y la gente habla a través de las elecciones y le da la influencia a cada cual. Pero sí que es cierto que las encuestas parece que dan que no habrá mayoría absoluta, que hay una gran bajada del bipartidismo del Partido Popular y del Partido Socialista, y por lo tanto, lo que yo... Porque si no dirás, no os mojáis, me voy a mojar. Si no hay nadie que tenga mayoría absoluta, habrá un gobierno de cambio. Y habrá un gobierno de cambio en el sentido emancipador, progresista, de la política para rescatar personas y no bancos, de la política de los servicios públicos y no de las privatizaciones, etc. ¿Quién estará ahí con qué fuerza? Ahí sí que ya depende más de qué haya dicho la gente. ¿Qué escenario me gustaría a mí? Pues obviamente yo me presento a candidata a la presidencia de la Generalitat, me gustaría un escenario donde compromiso fuéramos relevantes, muy relevantes, ¿no? Y a partir de ahí, todos los partidos que estén en este escenario de cambio, es decir, que estén porque las personas estén antes que los bancos, porque el derecho a la vivienda esté antes que el derecho de un banco a tirar a la gente a la calle, porque la sanidad pública sea de gestión pública y no un negocio de unos cuantos, porque la educación no sea una educación solo para el que se la pueda pagar, sino una educación para todos y el dinero vaya a la educación pública, en fin. Todo esto que hemos hablado tantísimo durante estos años, donde la justicia no sea solo para el que se la puede pagar, los que estén en este ámbito de cambio, y no en el de la troika, en el de los recortes, en el de Merkel, en el de que paguemos la crisis a aquellos que no somos responsables de la crisis, yo creo que van a ser bienvenidos. En ese sentido, bueno, pues si yo me presento y los que están en este ámbito político y luego esto se plasma en un programa, nos dan su apoyo, sería fantástico, pero nosotros también, obviamente, daremos apoyo a aquellos que se comprometan con la gente, no a aquellos que se comprometan con los poderosos. Y bueno, para acabar, simplemente decir que hoy finaliza el plazo de presentación de candidaturas para las primarias de Compromís, solo está la suya en estos momentos, es a las 12 de la noche cuando finalizaría, y por lo tanto ya se le podrá felicitar entonces, ¿no? Bueno, sí, supongo, supongo. No sé si habrá más candidatos, es posible que los haya, pero en cualquier caso, vaya, yo voy a estar encantada de compartir el espacio este con cualquier compañero o compañera que se quiera presentar y vamos a luchar, ¿no?, por una política para las personas, por una política de un planeta habitable, que esto también es muy importante, ¿no?, que tenemos que dejar esta tierra a nuestros hijos como la hemos recibido y donde realmente la gente tenga derecho a una vida digna, ¿no? Al final, como decía el poeta, que la gente sea feliz aunque no tenga permiso. Mónica Oltra, diputada autonómica de Compromís, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.